Bienvenidos. Este es el día número dieciocho de nuestra lectura de toda la Biblia en trescientos sesenta y cinco días. Acompáñame, pidamos juntos, la gracia, el don del Espíritu Santo, para recibir y acoger esta divina palabra, con fe, con esperanza y con amor. Así lo han hecho todos los grandes santos, y ese Espíritu es auxilio también para nosotros. Vamos a tener el día de hoy un par de capítulos del Libro del Génesis, una parte del Salmo dieciocho y también una parte del capítulo número once de San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo veinticinco. Abraham se casó con otra mujer, llamada Keturá, y ésta le dio varios hijos, Simrán, Yoxán, Medán, Madián, Izbac y Suaj. Yoxán fue padre de Zebá y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los azuritas, los letucíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoch, Abidá y Eldáá. Todos estos son hijos de Keturá. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras mujeres, pero mientras vivía, los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años. Murió a una edad muy avanzada, feliz y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la caverna de Macbelá, en el campo de Efron, hijo de Sohar Elitita, que está frente a Mamre. Es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de Ed. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se estableció cerca del pozo de Lajai-Roi. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Agar, la sirvienta egipcia de Sara, con los nombres de cada uno de sus hijos según el orden de su nacimiento. Nebayot, el primogénito de Ismael. Luego, Kedar, Abdeel, Mipsam, Mismah, Dumah, Masah. Hadad, Temah, Ietur, Nafis y Ketmah. Estos son los hijos de Ismael, doce jefes de otras tantas tribus que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde Javilá de Sur, que está cerca de Egipto, hasta Azur, y cada uno de ellos realizó incursiones contra todos sus hermanos. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, el cual, a los cuarenta años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó, y su esposa, Rebeca, quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó, Si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, y él le respondió, En tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio, y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A éste lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía sesenta años. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú, porque las presas de caza eran su plato preferido. Pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto del campo mientras Jacob estaba preparando un guiso. Esaú dijo a Jacob, Déjame comer un poco de esa comida rojiza porque estoy extenuado. Fue por eso que cedió a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió, Dame antes tu derecho de hijo primogénito. Me estoy muriendo, dijo Esaú. ¿De qué me servirá ese derecho? Pero Jacob insistió, júramelo antes. Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Luego, aquella región volvió a padecer hambre, aparte de la que había padecido anteriormente en tiempos de Abraham, e Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelec, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, No bajes a Egipto. Quédate en el lugar que yo te indicaré. Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios, de manera que por ellas se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Mientras Isaac estaba en Gerar, la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer, pero él respondía, Es mi hermana. Tenía miedo de confesar que era su esposa, porque pensaba, Esta gente es capaz de matarme a causa de Rebeca, que es muy hermosa. Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí, cuando Abimelec, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Abimelec lo mandó a llamar y le dijo, No cabe ninguna duda, ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste entonces que era tu hermana? Isaac le respondió, Porque pensé que podían matarme a causa de ella. Pero Abimelec replicó, ¿Qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer, y entonces nos habrías hecho responsables de un delito. Y Abimelec dio esta orden a todo el pueblo. El que toque a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó el ciento por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así se fue enriqueciendo cada vez más, hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos que en tiempos de Abraham habían cavado los servidores de su padre. Y Abimelec dijo a Isaac, Aléjate de nuestro lado, porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Enseguida abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había dado su padre. Pero, cuando los servidores de Isaac, que habían estado cavando en el valle, encontraron un malantial. Los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac, diciendo, Esta agua es nuestra. Entonces Isaac llamó a ese pozo, Esek, que significa litigio, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo, y volvió a producirse un altercado a causa de él. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Luego siguió avanzando y cavó otro pozo más, pero esta vez no hubo ningún altercado. Entonces le puso el nombre de Rehobot, que significa campo libre, porque dijo, Ahora el Señor nos ha dejado el campo libre para que podamos prosperar en esta región. De allí subió a Berseba, y esa misma noche el Señor se le apareció para decirle, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo. Yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a mi servidor Abraham. Allí Isaac erigió un altar, e invocó el nombre del Señor. En ese lugar estableció su campamento, y sus servidores comenzaron a cavar un pozo. Mientras tanto, fue a verlo a Bimelech, que venía de Gerar, junto con Ahusat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿para qué vienen a verme, si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado? Ellos le respondieron, Hemos comprobado que el Señor está contigo, y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Por eso queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás ningún daño, porque nosotros no te hemos causado ninguna molestia, sino que siempre fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada, y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió, y ellos se fueron como amigos. Aquel mismo día los servidores de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían estado cavando, y le dijeron, Hemos encontrado agua. Él llamó a ese pozo Sibá, que significa juramento. De allí procede el nombre de la ciudad, Berseba, hasta el día de hoy. Cuando Esaú cumplió cuarenta años, se casó con Judit, hija de Beherí el hitita, y con Basmat, hija de Elón el hitita. Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número dieciocho Versículos del uno al treinta Del Maestro de Coro De David, el servidor del Señor, que dirigió al Señor las palabras de este canto, cuando él lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo, Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es del avance y quedé a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me aterraron los torrentes devastadores. Me cercaron los lazos del abismo. Las redes de la muerte llegaron hasta mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor. Grité a mi Dios pidiendo auxilio. Y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Entonces tembló y se tambaleó la tierra. Vacilaron los fundamentos de las montañas y se conmovieron a causa de su furor. De su nariz se alzó una humareda, de su boca un fuego abrasador y arrojaba carbones encendidos. El Señor inclinó el cielo y descendió con un espeso nubarrón bajo sus pies. Montó en el querubín y emprendió vuelo planeando sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de tinieblas. Un oscuro aguacero y espesas nubes lo cubrían como un toldo. Las nubes se deshicieron en granizo y centellas al fulgor de su presencia. El Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Arrojó sus flechas y los dispersó. Multiplicó sus rayos y sembró la confusión. Al proferir tus amenazas, Señor, al soplar el vendaval de tu ira, aparecieron los cauces del mar y quedaron a la vista los cimientos. Él tendió su mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Ellos me enfrentaron en un día nefasto. Pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó un lugar espacioso. Me libró porque me ama. El Señor me recompensó por mi justicia. Me retribuyó por la inocencia de mis manos. Porque seguí fielmente los caminos del Señor y no me aparté de mi Dios haciendo el mal. Porque tengo presentes todas sus decisiones y nunca me alejé de sus preceptos. Tuve ante Él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo. El Señor me premió porque yo era justo y mis manos eran inocentes a sus ojos. Tú eres bondadoso con los buenos y eres íntegro con el hombre intachable. Eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los falsos. Porque tú salvas al pueblo oprimido y humillas los ojos altaneros. Tú eres mi lámpara, Señor. Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. Contigo puedo asaltar una muralla. Con mi Dios puedo escalar cualquier muralla. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versículos del 1 al 15 Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo, ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.